Nuevamente vemos el gráfico de Banco Francés, vemos como la línea de tendencia bajista que vemos aquí sigue respetándose, se respetó en la zona de 8 y mantuvo la tendencia bajista por mucho tiempo. Vemos que la señal de venta que se generó en marzo, el 10 de marzo, y que se confirmó un par de días después, sigue activa, no fue discutida en ningún momento excepto el viernes. Esa es la clave del papel en los últimos tiempos. La primera clave fue que la semana pasada no pudo consolidar el quiebre del tarde, el quiebre de reversión bajista en 6.60, si bien fue a buscar el soporte de 6.50, incluso lo perforó durante dos días. Incluso en esa situación el tarde, el quiebre de reversión bajista en 6.60 no fue consolidado y el rebote de tres días que lleva desde la reversión intradiaria del miércoles pasado nos da lugar a que se ha generado una señal de compra el día viernes. Es una señal de compra que se confirmaría si en los próximos días logra superarse el máximo de ese día en la zona de 6.86. Es decir, básicamente se confirmaría la señal de compra que vimos el viernes si se va a buscar la resistencia de 7. Si vamos al gráfico semanal vemos que, si bien el comportamiento bajista continúa muy firme y que en términos semanales la señal de venta continúa activa, tenemos que primero en la fecha inicial del soporte MOV se dio la reversión, esto es un gráfico semanal, la reversión al alza se dio en esta barra justo en la fecha determinada pero con una señal de fortaleza adicional ya que la zona de soporte MOV estaba en 5.50 y la reversión intrasemanal de esta semana pasada se dio en la zona de 6.50, un peso más arriba. Esto es una señal de que tal vez el comportamiento del papel ya ha dejado de ser tan vendedor y tenemos que en términos semanales tenemos un objetivo de si continuara el rebote y sería la señal de compra confirmada diaria que estábamos mencionando antes tenemos un primer objetivo en la zona de 7.78 y un objetivo secundario en la zona de 8.61 en términos semanales. Así que hay que ver en los próximos dos días, lo más probable que se haga el lunes o martes si se logue a confirmar esta señal de compra tendríamos que, lo primero en tener que buscarse sería la resistencia de 7 obviamente pero si se confirma esta señal de compra tenemos una buena posibilidad de que esta resistencia de 7 sea que vea la alza pero la verdadera clave de una continuación alcista más importante como la que mencionamos en el gráfico semanal es que se quiebre esta línea de resistencia dinámica. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.